¿Qué es la situación sanitaria? Respecto a la situación sanitaria, vamos a pasar efectivamente a la fase 1. No hay ninguna reconsideración por parte del Gobierno de Aragón respecto a esa decisión, aunque sí hay una preocupación por el repunte de casos. Fundamentalmente los jóvenes deben extremar sus precauciones, deben tener conductas que impidan este tipo de contagios, que en estos eventos son los más abundantes de los que se contabilizan día a día. A mí el presidente Sánchez no me intranquiliza en absoluto. El compromiso que ayer manifestó con el artículo 2 de la Constitución, su negativa rotunda a considerar ni siquiera como posibilidad un referéndum, su negativa rotunda a considerar cualquier posibilidad que se sitúe fuera de la Constitución. Y yo, como presidente del Gobierno de Aragón, obligado en primer lugar y por encima de todo a defender los intereses de los aragoneses, como presidente del Gobierno de Aragón, quiero participar en los ámbitos donde se tomen esas decisiones para que no solo no resulten perjudiciales para Aragón, sino para que resulten beneficiosos para Aragón. Eso es, en este momento, lo que constituye para mí la prioridad absoluta. Gracias. 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 Gracias.